Miren, mira la cámara Mira la cámara Una, dos, tres Ahora al revés No, así no se ve, está mirando para arriba Una, dos, tres ¿Me puedo bajar? No, tú te quedas ahí Ope, ya me quiero bajar Pues ya, tardamos un minuto Una, ponte ahí que te vea Dos, tres Venga, me bajo ya ¡Vale!